Comenzamos el combo con las dos manos hacia abajo, subimos la derecha, subimos la izquierda y tras esto hacemos un cuadrado con nuestros dedos índice y pulgar. Tras esto hacemos una L con ambas manos y los juntamos por los dedos pulgar. Deslizamos el pulgar derecho por el dedo izquierdo realizando todo el recorrido y al igual con la otra mano. Unimos los dos dedos índices y tras ello los dos dedos corazones formando como una especie de escalera y repetimos cuatro veces. Repetimos todo desde el principio. Y vamos practicando para que cada vez nos salga más rápido. Comenzamos la segunda parte del combo con las dos manos como antes pero hacia arriba. Subimos la mano derecha y con los dedos de la mano derecha tocamos la muñeca de la mano izquierda. Deslizamos hasta tocar con los dedos el cu. Unimos nuestras muñecas y movemos las manos arriba y abajo dos veces. Luego extendemos los brazos y volvemos a la posición inicial. Y hacemos de nuevo el movimiento que hemos hecho al principio. Repetimos. Y para finalizar añadimos un weight únicamente del brazo izquierdo. Lo delicto de de los dedos y luego sacamos la mano izquierda. Y para finalizar añadimos otros hermanos. Y para finalizing el cuerpo con las dos manos. Unimos nuestras muñecas y regresamos. Unimos nuestras muñecas y empowering Bus. Unimos nuestras muñecas y hormonas. Unimos nuestras muñecas. Lleves como hasta entonces. Lleves base. Unimos nuestros abdominales relacionados. Unimos nuestras muñeca Kings SYRV Aeron. Unimos nuestras muñecas y reflexiones. Unimos nuestros números que nos ayudan a PDG. ¡Gracias!